Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a Los Desenmascarados, aquí a través de Andrés Lara, un saludo aquí a Omar Orihuela desde Catepec. Robert, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos nuestros televidentes, aquí con nuestro gran invitadazo, tío Corton desde Catepec. No, 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 vamos a ir aclarando una cosa, mi brother, no nada más es el tío Corton. Ah, mi brother, para todo debes de tener esa pinche esencia, ese pinche estilo, toda la energía, mi brother, no es el tío Corton, que te quede bien claro desde ahorita, es el tío Corton. ¿Ok? Perfecto. Eso es, bien, entonces, banda, banda, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Una presentación como solo el tío Corton la merece. Muchas gracias, muchas gracias a toda la pandilla que nos están viendo, ¿cómo están? Un saludo a todos, escríbanos, compartan, den like, para que estamos creciendo en esta página de aquí de mis carnales, por favor, puro contenido de lucha libre profesional, qué chingón, carnal. ¿Cómo han estado, mi brother? Pues bien, bien, como tú lo comentas, aquí, pues cada semana hablando de lucha libre, entre los temas de la semana y como en esta ocasión especial, que tenemos un gran invitado como lo eres tú, mi estimado tío Corton. Gracias, carnal. ¿Cómo te encuentras en este día? Muy feliz, muy agradecido, muy bendecido siempre, muy contento de estar aquí con ustedes, que haya banda que se acuerde de uno, que quiera, más banda también, que quiera conocer lo que hace el luchador cuando no está arriba de un ring, toda esa banda que le interesa la bendita lucha libre. Un saludote y pues muy bien, carnal, aquí andamos, hoy fue un día relax, entre comillas, hoy fue un día relax, pero pues todavía no termina el día, todavía hay que seguir luchando. Así es, así es, y pues antes de iniciar recordarle a nuestros seguidores que pueden seguirnos a través de las redes sociales, como ya lo mencioné, las transmisiones aquí todos los jueves y viernes a las nueve de la noche, la página Solo Boxeo de Andrés Lara, que un saludo a Andrés que nos da el espacio para hacer estas transmisiones, espero que te guste la entrevista del día de hoy con tío. Además, también nos pueden seguir en Instagram como Los Desenmascarados y en YouTube como Los Desenmascarados también, ya que en próximos días tendrán también esta entrevista ya grabada en YouTube. Y pues, sin más y más, ya nos recibió el gallo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese sí tuvo estilo para presentarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, sin más ni más, comencemos. ¿Qué te parece, Robert? ¿Con qué quieres iniciar con nuestro invitado? Sí, pues, este, muy buenas noches, tío. ¡Corto! Así es, hermano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues, aquí andamos, pues, platicando un poco de lucha libre. Pues, bueno, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo, este, a qué edad empezaste a practicar este bello deporte? Yo empecé a la edad, no recuerdo bien, pero ahí tengo un dilema que fue entre los 14 y 15 años, aproximadamente. Pues, fue como en esa edad, entre los 14 y 15 años, y realmente mi inicio en la lucha libre fue muy sorpresivo. Realmente fue algo que nunca me esperé que me fuera a suceder en la vida. Fue bonito también, este, pero no, realmente no, no, fue muy sorpresivo para mí, realmente. Yo no conocía mucho de lucha libre a esa edad. Yo casi no veía lucha libre a esa edad. No era así como, yo conozco a mucha banda que a veces me platican, no, a mí mi papá desde chiquito me llevaba a las arenas, y yo veía a los luchadores, y de morritos fotos con luchadores. No, yo no, yo nunca, yo recuerdo en casa, tal vez vi lucha libre unas dos o tres veces de morro. Y eso sí, un domingo, desayunando con la familia, mi papá cambiándole a la tele, encontré el canal y ahí lo dejó, y ahí empecé a verlo. Uno o dos veces vi lucha libre. Realmente fue muy sorpresivo. Yo, les voy a platicar esto, lo he platicado en otras ocasiones, yo realmente quería ser músico. A mí siempre me ha gustado la música. Y por esas fechas, antes de que yo conociera la lucha libre, me acuerdo que era, yo empecé a entrenar lucha libre en febrero del 2007. Ahí por febrero del 2007 yo empecé a entrenar lucha libre. Y antes de febrero, que era diciembre, enero, cuando es diciembre, aquí en, bueno, perdón, en Ecatepec, ahí en Jardines de Morelos, hay un tianguis navideño que se pone los fines de año. Es un tianguis grande, es un tianguis navideño. Yo creo que mi canal sí lo ha de conocer. Lo conozco perfectamente junto con el de Ciudad Azteca. Ah, viento, sí, son los buenos. Entonces, en ese tianguis navideño yo me acuerdo que estaba chavalón y mis papás en ese tiempo tenían una tienda. Entonces, la economía, pues ahí más o menos iba. Y me acuerdo que una de esas noches que estaba el navideño, me fui a dar un rol al tianguis navideño y me acuerdo que vi un puesto. Realmente no era puesto, realmente era un señor. Con unos costales en el suelo y estaba mostrando unas guitarras. Yo me acuerdo que lo vi, me llamó mucho la atención y vi una guitarra y me gustó mucho. Era una guitarra acústica, cafecita, muy bonita. Y habían otras de otros colores, pero esa sencillita me gustó mucho. Dije, bueno, pues a ver, ¿qué será? Y me acuerdo que vi con mis jefes, ¿no? ¿Qué onda? Pues vi una guitarra y yo quisiera ser músico y tocar la guitarra. Y mis papás, pues, la economía no está patada. Y recuerdo que batallándole, el 6 de enero, con problemillas y todo, el 6 de enero desperto y ahí estaba la guitarra. Y sí, sí me compró una guitarra y me acuerdo que me dijeron mis papás, pues tú ya sabes quiénes son los reyes más, ¿verdad? Pero esto es más que nada, pues, para que te motives, porque le eches ganas, no estés delicioso, no estés en las calles, no estés, te hagas algo de tu vida, ¿no? Sí. Y para mí, fúndete ahí muy bonito, fúndete ahí muy bonito, pues, el simple hecho de que sí despertara ese día y estuviera mi guitarra ahí, te digo, 14, 15 años, aproximadamente. Me gustó mucho, entonces, yo creo que en menos de la semana que me dieron la guitarra, mi mamá me inscribió en un curso de guitarra para aprender a tocar la guitarra. Y me empezó a gustar, hermano. Entonces, ya era y empecé a practicar yo con la guitarra. Entonces, pasa enero y yo practicando mi guitarra en enero. Llega febrero. Y tengo que hacer un paréntesis para continuar, porque donde yo vivía antes, ahí en Necatepec, a cuatro casas, vivían unos familiares. Entre esos familiares hay un primo. Y ahorita se van a ir dando cuenta. Entonces, ahí en el barrio, pues, ya sabes, ¿no? Conocemos a la banda de ahí, de la esquina, de la calle y todo. Pero hay unas personas, las personas les dicen los señores de la basura, pero está mal dicho porque ellos son las señores de la limpieza, los de la basura somos nosotros. Pasaban la banda a llevarse la basura, ¿no? Y, pero, pero, los conocemos, de añísimos también esa banda, porque, pues, también son ahí del barrio, nos conocemos. Entonces, empezando febrero, me acuerdo que llega mi primo. Dice, güey, ¿qué crees? Me acaban de invitar a entrenar lucha libre. ¿Lucha libre? ¿Dónde? ¿O qué chingados? ¿O cómo? No, sí, vamos, está bien chido. Vamos varios de aquí, de la calle, se pone chingón. Pues, vamos, que no sé qué. Pues, no sé, pues, vamos. Para ver qué hay de nuevo, ¿no? No se pierde nada. Y me acuerdo que sí, me lancé. Fue el primer entrenamiento. Del primer entrenamiento, el día que fuimos, sin mentirles, yo creo que iban alrededor de unas 15 personas que fuimos a entrenar ese día. Más los alumnos que ya estaban en el gimnasio. Y me acuerdo que el primer día que yo fui a entrenar, pues, nos estaban explicando, ¿no? Los ejercicios y todo. Y me acuerdo que hay un ejercicio muy básico, una lucha libre en el que tienes que correr y agacharte porque el otro te va a brincar. Pero debes estar bien pilas porque si no te levantas, te sales entre las cuerdas. O te atropiezas y sales. Sí, es, es, es... Son... Son accidentes que se pueden ver muy chistosos, pero que sí pueden ser peligrosos. Entonces, me recuerdo que pasa un pecinillo de ahí de la cuadra que también se encuentra acá con nosotros. Vas a hacer el ejercicio y el vato pasa, pasa por abajo, pero no levanta la cabeza, hermano. Entonces, donde estaba el ring, el ring estaba esquinado. No sé si se ubica en el Black Hill. Hagan de cuenta que es algo parecido. El ring estaba esquinado. Entre las paredes. Entre las paredes, exactamente. Pero en la pared había un tubo. Y este vato justo no levantó la cabeza y sale entre segunda y tercera, pero obviamente no completo. Alcanzó a salir la cabeza y el pecho y en el mero tubo, hermano. Se fue para atrás otra vez y medio se enoqueó, ahí lo ayudaron. Pues fue el primer vato que desertó ese día. De ahí conforme iban avanzando los días, pues iban desertando los compas. Y pues ya llegaba mi mensualidad para seguir estudiando música. La siguiente mensualidad me tocaba. Entonces, me daban mamá, toma, pues para que sigas estudiando música. Y dije, madre, ¿ahora qué pago? ¿La música o la lucha? Y entré ahí en un dilema. Y pues bueno, creo que la respuesta ya se la sabe, mi brother. Seguí con la lucha, poco a poco continué. Cuando yo le platicé a mi mamá, ¿sabes de qué? ¿Qué crees? Que no pagué el curso de guitarra. Ah, chula, ¿cómo? Sí, pues es que me invitaron a entrenar lucha libre y empecé a entrenar. Y no, hombre, mi mamá pegó el grito en el cielo. No tanto por el que haya pagado la lucha y no la guitarra, sino por el hecho, porque esa siempre fue como su idea de mamá, su frase de que es que a ti te van a ver grandote y van a querer abusar de ti, van a querer mancharse más contigo, se van a enseñar más y te van a lastimar y al rato una lesión. Y no, no me dejó. Como si siempre hayas cuidado de mamá, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. Y ella no me dejó, mano, no quería que yo entrenara lucha libre. Y había pagado yo la mensualidad. Y dije, pues, pues creo que los colmillos no son por nada, ¿no? Y a escondidas, mano. Le empecé a jugar a escondidas. Como en ese tiempo les decía que mis papás tenían una tienda, pues a veces ellos estaban ocupados en la tienda. Tener un negocio como esos es muy absorbente, muy demandante. Entonces, mis papás estaban metidos. Tengo otros hermanos, ¿no? Y cada quien en los suy, echándole la mano a mis papás y todo. Y a escondidas yo me iba a... Calculaba más o menos la hora que había que entrenar. Y dije, pues, ahorita vengo, jefa. Voy para acá con los compas a la vuelta. Igual me iba a entrenar a escondidas. Sin mentirles, me llegué a ir a entrenar a escondidas como un año. Como un año que me aventé casi a escondidas entrenando. Ellos no querían. Yo me iba. Me iba. Y cada vez, la lucha libre me fue enamorando más. Me fue envolviendo. Porque... En cada entrenamiento. En cada entrenamiento así es. Porque... La lucha libre te hace descubrirte. La lucha libre te hace darte cuenta que puedes hacer más de lo que te imaginas. Sí. Puedes hacer cosas que no esperabas que pudieras hacer. Entonces, eso fue lo que a mí me fue llenando. Fue lo que a mí me fue enamorando. Cuando yo empecé a entrenar lucha libre, yo no podía hacer ni una marometa. No me salía. Yo siempre fui con esta complexión alto, robusto y gordito. Sí. Y mi primo, que fue el que me invitó, el que me llevaba y todo, pues también nos íbamos a entrenar. Y yo veía que a él todo le salía. A la primerita, mano. Pum, las marometas, los resortes, y pum, de volada, todo le salía. Y a mí me quedaba el... Ay, güey. ¿Será la agilidad? ¿Será por el... No sé. Y de repente yo seguía practicando y me seguían saliendo las cosas. Y entonces eso me enamoraba de que pude empezar a hacer más cosas, más... Entonces, me empecé a meter, a meter, a meter una lucha. Y ya no lo pude dejar. Me enamoró, debuté después y ya no, ya no lo pude dejar. Fue así como empecé yo a entrenar lucha libre por una invitación que me dieron de la gente que a veces menos te lo esperas. puedes cambiar tu vida. Y pues un gran giro, como comentas, primero tu anhelo, tu deseo de ser músico, y con un solo entrenamiento de lucha libre, pues, digamos que fue un amor a primera vista entre Tío Corton y la lucha. así como a primera a primera vista el amor no tanto. Fue dándose el amor, sí, pero no a primera vista. Porque los primeros entrenamientos son los más duros. entrenando. Exactamente, fue conforme, conforme, ¿sabes cuál fue la, cuál fue la, la situación? Una, que ya había pagado la mensualidad de lucha, dos, que iban, mis primos, iban conocidos, entonces, también ese, esa intención del echar desmadre con los campos, con el primo, y todo, fueron las dos cosas principales que me llevaron. Pero ya después, ya fue cuando se empezó a dar el amor. Porque, te repito, mis primeros entrenamientos no fueron bonitos como tal. Porque experimentas el dolor más pleno, experimentas las caídas, experimentas golpes, lesiones, ya ves, sí, entonces, así como tal, dices, ay, qué bonita la lucha libre. No, realmente, el amor de la lucha libre es muy distinto a como a veces se lo imaginan las personas. Porque, el amor de la lucha libre te nace cuando empiezan a tener el amor propio. Cuando dices, ay, güey, en serio, yo puedo hacer eso. En serio, yo brinqué hasta allá y me aventé. Ay, güey, entonces sí puedo. Entonces, puedo hacer lo que hace ese güey en la televisión. Entonces, entonces ahí es donde empiezan a hacer el amor a lo que haces. Entonces, así, así fue como se, no, no fue, no fue una moda a primera vista porque fue doloroso, mi primer entrenamiento fue doloroso, fue cansadísimo. Los primeros entrenamientos yo no los terminaba, era muy cansado para mí. No tenía a veces esa condición. Ya había practicado yo, por ejemplo, el fútbol. Sóccer. Ajá, el fútbol Sóccer lo practiqué, pero nada, mano, yo no fui para eso ni eso para mí. La verdad, sí, yo, mi mejor posición de fútbol era en la banca. Echaba mejor desmadre en la banca que, sí, sí, si no, yo para el fútbol no la armé, yo la armé y después, cuando yo estaba entrenando fútbol y ya después se invitaron a mi hermano, ese, mi carnal, ese sí, se fue de llena al fútbol. Él sí estudió incluso para ser director técnico, ahorita trabaja para el Necaxa y él sí encontró el amor en el fútbol y cómo me hice, fue, yo no, yo no, yo en el fútbol no. Y después también practiqué básquetbol. Empecé a jugar básquetbol y básquetbol también me gustó y también era bueno en el básquetbol, pero no me atrajo tanto como la lucha libre. La lucha libre, sí, de plano, me robó, me robó el corazón. Y sobre todo, con todo esto que nos platicas, tío Cortón, una gran enseñanza para aquellos, digamos, no encuentro la palabra para decirlo, pero para aquellas personas que dicen que la lucha libre es falsa, que no se pegan, deberían de probar un entrenamiento de lucha, a ver si cambian de opinión, a ver si sostienen lo que dicen. Sí, no, ese es, yo creo que esa es la frase, o la pregunta, mejor dicho, yo creo que esa es la pregunta más castrosa que existe para un luchador. Sí, o esa y otras tres más, ¿no? Estoy pegando de veras, la lucha libre si es real, ya saben que van a ganar, y ya saben, oye, no, la lucha libre no se trata de eso, la lucha libre se trata de disfrutar, de ver, ¿tú a qué vas a ver la lucha libre? ¿Adivinar un resultado o a disfrutar del show que te va a dar? Exacto. Exactamente. Que te sorprenda. Claro, claro, a eso vas. Entonces, si tú estás esperando ya algo, entonces no te va a sorprender, y eso pasa en cualquier cosa, no solo en la lucha libre, si tú esperas algo de otra persona, no va a salir lo que tú estás esperando y ya no te va a gustar el resultado. Lo mismo pasa con todos los deportes, lo mismo pasa con la lucha libre. Si tú esperas que la lucha libre sea verdad, sea falsa, ya no te va a gustar. Porque la lucha libre es misteriosa, esa es la chispa de la lucha libre, el misterio, las incógnitas, el qué va a pasar, todo eso es lo que envuelve la magia de la lucha libre. Pero si tú quieres, desde que la conoces, arruinar eso, el que se arruina es tú porque ya no vas a disfrutar. Si tú pagas un boleto para ir a disfrutar y no lo disfrutas porque estás adivinando, a ver quién va a agonar, a ver quién le está pegando de adeveras, a ver qué. Estás echando a perder tu dinero y tu tiempo, mano. De hecho, el techo es daño. Sí, entonces, es como mi mentalidad, ¿no? Siempre estar abierto a lo que vaya a suceder. Yo, por ejemplo, me hablabas cuando la acaban después de una entrevista, claro, justo, y pues que sea, ¿no? O sea, nos va a divertir, voy a hablar de lo que ustedes que en cambio, vamos a divertirnos y todo. Yo no estoy esperando nada a cambio. ¿Me estoy esperando? No estoy esperando nada a cambio, pero sí quiero pasármela a gusto y pasármela bien. Y creo que así debería ser en todas partes. Si vas a la lucha libre, no esperes nada, no esperes ver quién gana, no esperes ver quién pierda. No lo hay que ir a disfrutar. Claro, claro, apoya a quien te quieras apoyar, grítale a quien tú le quieras gritar y disfrútalo. Ya está ahí. Exactamente. Mi estimado Charlie, que ya nos llegaste justo a punto para acompañarnos. Ah, les iba a decir, oigan, alguien está ahí abajo y no le dice nada. ¿Qué opinas de estos inicios en los entrenamientos del tío Corton? Esta opinión que tiene acerca de disfrutar la lucha libre. Pues miren, antes que nada, buenas noches a todo el equipo, a toda la gente de los desenmascarados que nos están acompañando a una entrevista más y vean nada más qué tremendo personaje tenemos, uno de los que también se ha convertido en los emblemáticos en los últimos tiempos de Catepec. Como le es el tío Corton, saludos a ti, mi querido Omar, mi estimado Robert y pues de antemano también les pido una disculpa por esta pequeña demora. De lo que me preguntan, mi estimado Omar, interesante, como dice el tío Corton, yo creo que a cada quien le llega o a cada quien lo enamora la lucha libre. Algunos desde pequeños, algunos por querer emular a alguien que veían en la televisión, algunos desde yendo a un entrenamiento por accidente, se enamoran, pero la historia de tío Corton es bastante, bastante impresionante. Cambió las notas, cambió la lira, cambió el canto, ¿no? por los costalazos, los raquetazos y todo lo que conlleva la lucha libre. Y todo lo que conlleva en asos. Exactamente, todo lo que llevan en asos y las experiencias que le han tocado ver en este andar que tiene de la lucha libre. La verdad, antes que nada, muchas gracias, tío Corton, por esta plática que has aceptado con el equipo de los desenmascarados y tú lo acabas de decir y esa es nuestra intención también, de que cada entrevistado que acepte estar aquí con nosotros, que se la pase bien, que se la pase a gusto y platicando, pues ahora sí, de una manera, pues chida y confortable. Sí, claro que sí, muchas gracias a ustedes, igual ya les decía a ellos, pero te lo digo a ti, hermano, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por acordarse de uno. En verdad que se les agradezco de todo corazón. Perfecto, pues mi estimado tío Corton, pues ahora sí que llegué, como dice el buen Omar, que nos platicas de tus inicios, platicas de cómo llega tu vida la lucha libre y bueno, así como llega la lucha libre a tu vida, platícanos quiénes fueron o quién fue tu primer maestro y de ahí en adelante quién es este, de quiénes más has aprendido o sigues aprendiendo. Claro que sí, con mucho gusto. Mi primer maestro de lucha libre fue sin duda mi primer profesor y un gran amigo que quiero y respeto mucho, pequeño Black Shadow. fue mi primer profesor justamente ahí en el gimnasio Contreras en Jardines de Morelos, fue pequeño Black Shadow, después de Black Shadow nos fuimos a entrenar con, les voy a decir más o menos el orden, si estoy mal, ahí alguien me recorregirá. Fue pequeño Black Shadow, después fuimos a entrenar con el profe Cuchillo, que en paz descanse, del toreo, después entrenamos con Skyde, después entrenamos con el profe Apache, que en paz descanse también. Mis respetos para todos mis maestros, mis respetos porque le depende mucho, pero en especial también para Apache, que en paz descanse, fue un gran maestro, fue un gran maestro y de él sí quiero hacer un paréntesis porque recuerdo mucho la primera vez que fuimos a entrenar con él. Fuimos a entrenar con él porque en ese tiempo no cualquiera tenía la oportunidad de entrenar con el profe Apache, eran afortunados los que podían ir a entrenar en ese tiempo. Contados. Contados los que podían entrenar con el profe Apache. Y nosotros tuvimos la fortuna de ser invitados precisamente por el profe Apache. Fuimos a una función, iban, nosotros íbamos en las primeras luchas, iban a elementos de triple A en las luchas estrellas y todo, y el profe Apache, pues para los que muchos saben, también era coordinador en la empresa. Entonces, en las funciones de fuera, pues siempre van los coordinadores. Y en esa ocasión le tocó al profe Apache, vio nuestra lucha, le gustó y bajando de luchar, nos hizo la invitación para ir a entrenar. Entonces, le tomamos la palabra y fue cuando empezamos a entrenar con el profe Apache, con paz y descanse, grandes entrenamientos con él. Y hago el paréntesis porque me acuerdo que él decía, las personas una vez que fuimos a entrenar, él decía, yo no pretendo enseñarles nada a ustedes, yo solo pretendo pulir lo que ustedes ya saben. Muy buena frase. Guau, sí, bastante. Muy buena frase. Muy buena frase. Muy gran, y sabio el profe. Entonces, dije, guau, desde ahí empieza a cambiar tu forma de pensar. Claro. Después de entrenar con el Apache, entrené con Blue Demon Jr. De hecho, con Blue Demon Jr. también trabajé en su escuela, dando clases, tenía la escuela de Blue Demon Jr. en Jardines de Morelos. Sí, exacto. Entrené con Blue Demon Jr. también, y después entrené con Villano Cuarto. Ok. Con Villano Cuarto también entrené, y después entrené con, tuve la oportunidad, y yo creo que ahorita en la actualidad no cualquiera puede, y a veces no, no me gusta decirlo mucho para no sonar tan presumido, pero tuve la oportunidad de entrenar con Don Pepe, Pepe Tropicasas. Oh, muy bien. Cuando, cuando hizo, ustedes recordarán que él hizo su retiro en una triple manía, incluso en los villanos, despuésito de que él se retiró, como el señor Pepe, Pepe Tropicasas es una persona activa y siempre fue de ejercicios y toda esa cuestión. Claro. Él no, él no quería dejar su actividad, él no quería este, pararse, entonces él, él pidió que si podía dar clases, no, no una clase completa como tal, porque, pues era pesado, pero sí, cuando entrenábamos, en ese tiempo yo estaba entrenando con Apache, estaba entrenando con Villano Cuarto también, estaba entrenando con los dos, cuando el profe, este, los días miércoles, recuerdo bien que eran los días miércoles y los días lunes, porque eran dos días a la semana, lunes y miércoles, se subía Pepe, Pepe Tropicasasas, la última media hora, los últimos 20 minutos de la clase, y nos enseñaba llaves, me llegó a enseñar dos, tres llaves, que recuerdo que me las aprendí porque nos decía esto, esta llave, sin mentirlas, ha de tener como unos 50, 60 años que no le he vuelto a ver que alguien la hace, se las voy a enseñar, hayan dos, tres llaves, y te dices, ay güey, ya era como de los 60, 70, si nadie la ha vuelto a hacer, y el profe ahorita se acordó, entonces tuve ese privilegio de poder entrenar con Don Pepe, Pepe Tropicasas, esos son como que mi, si no estoy olvidando a alguien, que me disculpe, pero esa es mi lista de profesores con los que he podido aprender. Diría yo, una gran y excelente lista de profesores, entre todos los que mencionas, Cortón, ¿qué te puedo decir? Una gran elite de luchadores como lo son Blue Demon, Black Shadow, Villano Cuarto, Don Pepe Casas, el Apache, sobre todo que, pues el Apache ha formado a mucho talento que despuntó en AAA, y el caso de Skyde, que hasta ha formado talento internacional, pues más que excelente. No, y un saludo, si me está viendo, aquí, también quiero mandar un saludo al profe Skyde, sabe que lo estimo bastante, pero sí quiero decirlo también aquí en la entrevista para todos los que nos están escuchando, que está, y para los que no saben también, no está de más dar un pequeño tip, para los que no saben, el profe Skyde está considerado como el mejor profesor de lucha libre a nivel mundial. Muchos no lo saben, pero esta categoría no lo tienen aquí en México, esta categoría se la dieron y si no mal recuerdo, creo que en Japón. Entonces, entrenar con el profe Skyde, realmente que es una gran, una gran bendición, una gran virtud. Y sobre todo, Corto, y me imagino que tú también, mi estimado Robert, Omar, que eres también muy, muy avesado en cuestiones de la WWE, él ha sido maestro, de hecho, él no hace mucho, hace unos cuantos años fue maestro de algunas de las estrellas de WWE, de Césaro, principalmente, de Césaro. Exactamente. Lo interesante. También porque el profe Skyde ha ido a impartir clases a Europa y a Japón, como lo mencionó Porto también. Así es, y también da seminarios, igual por si lo siguen, a los que sigan al profe Skyde, pues ahí se van a dar cuenta que también es muy solicitado para dar seminarios y todo eso en Estados Unidos. Es por eso que muchas estrellas de WWE, de AEW, de las empresas han tenido la oportunidad de entrenar con el profe Skyde porque se lo han llevado exclusivamente para dar seminarios y clases. Es un gran profesor. Exactamente. Y hago un pequeño paréntesis porque ya se empiezan a hacer presentes tus fans, tío Cortón. Bueno, vamos a hacer razón, saludos. Saludos, profe. Supongo que va a ser tu alumno en Black Gym. Aarón Santiago, si es el Aarón que conozco, entonces sí es mi profesor. A ver, ¿cuándo vas a regresar a entrenar, hermano? ¿Qué estás esperando? Ya les he dicho que los sueños se cumplen nada más siendo constantes. Y claro que sí. Mayito H.E. te hace una pregunta. Tío Cortón, ¿quién es tu luchador que admiras? Y abajo dice, perdón, ¿qué vas a decir? Tío Cortón. Ese es el puro estilo, qué buena onda. Mayito, ¿cómo está? Un saludo, un abrazo. Este, ¿cuál es el luchador que más admiro? Ay, híjoles, esas preguntas siempre me cuesta mucho trabajo contestarla. Es que yo tengo un gran conflicto con admirar a las personas. Siempre, siempre me he dicho que eso no sale nada bueno. Entonces, desde que llevo empezando, nunca, yo y mi primo nunca quisimos tener así como que, ay, nosotros admiramos este, decíamos, mira, él es bueno, si es muy bueno, mejor, a ver, ¿por qué es tan bueno? ¿Qué hace para ser tan bueno? Pero ahí a tenerlo así como no, pero si tuviera que decir a quién admiro, yo creo que podría decir que a los Hardy Boys y a Rob Andam. Excelente, a nivel internacional. Aquí, Rally Guillén, saludos, bro, di que me admiras a mí, jajajajaja. Ese Guillén es de Rally, ¿cómo estás, carnal? Sabes que siempre te admiro, carnal, eres un papá muy luchón, muy chingón, carnal, un abrazote, mi Rally. Eso es todo. Eso es todo. Saludos a todos que nos están viendo, sigan conectándose, sigan preguntando, aquí vamos a estar un buen rato dando consejos también, entonces, aplique, aprovechen, aprovechen que andamos de oferta. Así es, aprovechen que, pues, el tío Cortón está abierto y si tienen alguna duda existencial, algún consejo que quieran recibir, pues, aquí el tío Cortón está disponible. Hoy es el día. Mi estimado Robert, ¿cómo ves esta preparación del tío Cortón con grandes profesores? Y como ahorita que ya dijo, es admirador de los Hardys y de Rob Van Damme. No, pues, ahora sí, con los que acaba de, bueno, pues, con los que entrenó tío Cortón, pues, la mera verdad, es cuestión de admirarse, ¿no? Tiene, de seguro, ha de tener un amplio repertorio tanto en llaves como en este, ahora sí, en vuelo. Movimiento. Y bastantes movimientos, ¿no? Que se puede arriesgar a todo, tío Cortón. Más o menos, ahorita, el tío Cortón, más o menos, bueno, no más o menos, ¿qué le gusta disfrutar más? ¿La lucha extrema o lucha a ras de lona? La lucha dinámica, creo que disfruto más de la lucha dinámica, porque la lucha extrema no es de mi favorita, pero la respeto porque también la he practicado, como luchador, como trato de ser un luchador completo y para ser luchador completo tienes que entrarle a todo, entonces, no es mi favorita, pero la respeto porque es muy batallosa, sí, hay que tener mucho cuidado con la lucha extrema, pero me gusta más la lucha dinámica, precisamente por esta cuestión de hay que ser muy dinámicos mentalmente, hay que tener una habilidad mental bastante ágil para poder hacer ese tipo de luchas y la lucha que se está dando hoy en día es muy dinámica, por ejemplo, de hecho, ahora la llaman lucha híbrida, porque es una combinación del westerling y de la lucha libre, que no es lo mismo. Perfecto, como mencionas, se puede decir que un estilo de lucha más completo, la misma palabra, ya la mencionaste, más dinámico, yo diría que más espectacular, sobre todo. Sí, definitivamente sí. Y bueno, yo tengo una duda para ti, Tío Cortón, y aprovecho para saludar a nuestro buen colaborador Artur, Artur Boy, que en esta ocasión no pudo estar presente en la entrevista, pero la otra vez platicábamos sobre luchadores que quedaron, digamos, olvidados, o que teníamos un recuerdo de ellos, y él me mencionó, yo recuerdo que alguna vez vi haciendo equipo con Electroshock a Kronos, y ya no lo vi en la programación de AAA, le digo, ¿a poco no sabes quién es Kronos? Me dice, no, ah, pues ahí te va, Kronos, es nuestro invitado del día jueves, ahora es el Tío Cortón, entonces, Tío Cortón, si nos podrías platicar cómo fue el paso de Kronos a ser el Tío Cortón. Ok, pues, el paso de Kronos para ser Tío Cortón, pues, para empezar, ¿cómo empezó Kronos? Cuando yo empecé a luchar, yo no luchaba como Kronos tampoco, yo tenía un nombre que era legionario, en el gimnasio donde yo empezaba a luchar, había una facción que se llamaba la Legión X, entonces, ya después me integró yo a esta facción y empecé a luchar como legionario, pero ciertamente es que el nombre no me atreía mucho. Y cuando yo empecé a entrenar lucha libre y a estudiar lucha libre, porque la lucha libre no solo se entrena, también se estudia, cuando yo empecé también a estudiar la lucha libre, me daban consejos, tips, consejos por aquí, por allá, y uno de estos para los que van empezando también en esto y pongan mucha atención porque escoger o crear, mejor dicho, crear un personaje también tiene su dificultad, también tiene su fórmula, también tiene su estrategia, por ejemplo, el nombre, y esto es para los que van empezando en la lucha libre, este consejo es para ustedes, por ejemplo, cuando escoges un nombre, tienes que escoger un nombre que rime, que sea fácil de pronunciar, que se pueda como dividir en sílabas, por ejemplo, en ese tiempo estaba muy de boom, místico, y a veces ¿por qué los personajes se hacen tan vistosos y todo? Porque a veces los nombres también tienen mucho que ver, por ejemplo, místico, es muy fácil poder corear el nombre místico y ustedes lo han escuchado en las arenas, místico, místico, es pegajoso, es fácil, contagioso, entonces, los nombres también deben de ser así para que la gente pueda aprenderse más rápido tu nombre, se le quede más rápido, se grabe más, etcétera, entonces, legionario no cuadraba en eso que yo estaba aprendiendo en ese entonces, legionario, no, no cuadraba, no rimaba, la gente le iba a costar trabajo repetirlo y todo, entonces, empecé a ver qué me gusta y todo, yo siempre he sido muy fan de los viajes en el tiempo, me gusta leer, me gusta informar y esta cuestión de los viajes en el tiempo y todo este rollo, me gusta, yo soy fan desde niño, desde que empezaron las películas de volver al futuro y esta cuestión, yo soy muy fan de volver al futuro y este rollo, y una vez estábamos, ya no se habían dicho, bueno, ya estábamos empezando a luchar, pero el personaje mío no me agradaba, el de mi primo tampoco le agradaba mucho, entonces, un día en mi casa nos encontramos con unas enciclopedias que hablaban sobre la mitología griega y todo este rollo, tomamos un libro, el primo toma uno, yo tomo otro, empezamos a ver, porque traen muchos nombres griegos, de dioses y dioses, todo, y encuentra uno que a él de volada lo llenó, en cuanto él lo leyó dijo este, este es mío, se identificó con este, en cuanto él y él leyó, Ares, yo quiero este, este es mi nombre, este yo, me identifico, lo empecé a estudiar, se dio cuenta que Ares era el dios de la guerra y todo, le gustó el nombre, se lo puso y de ahí para el real, pues jala con ese nombre y yo encontré en ese libro, encontré a Cronos, empecé a estudiarlo, Cronos, el dios del tiempo, la mitología griega y esta cuestión, yo ya con este gusto por los viajes en el tiempo y todo, dije, ay, creo que sí, creo que es este, ya lo encontré, pero, no sé, no me gustaba cómo se escribía, C-R-O-N-O-C-T-S, no me gustaba y yo a mí siempre me ha gustado impregnarle mi estilo a todas, a todas mis cosas y todo y no fue la excepción con el nombre, cuando yo escogí Cronos decidí ponerlo con K y con Z y me gustó un chingo cómo se veía Cronos con K y Z entonces, de ahí empecé yo a darle vida y forma al personaje de Cronos, fue así como empezó Cronos, empezó a picando piedras, buscándola aquí, buscándola allá, como todos, como todos empiezan, como testigos de Jehová, tocando puertas, entonces, exactamente, entonces, así lo empezamos a echar, tocando puertas, tocando puertas y se abrieron varias puertas y gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar, conocer y todo, pero una de mis metas es este, siempre ha sido una de mis metas conquistar una de las empresas más grandes de aquí de México para posteriormente brincarme a otra empresa ya extranjera este, con mayor, mayor nombre y toda esta cuestión y desde que iba empezando, como ya lo dije, yo entrenaba con el Apache, entonces, desde mis inicios yo he estado tocando piedra en esa empresa y se dio la oportunidad, el que me brindó la oportunidad para entrar en esa ocasión a AAA fue el perrito guayo que en paz descanse, muchos no lo saben, pero nosotros trabajábamos con los perros del mal, cuando yo estaba como Cronos y ya trabajaba, por ejemplo, en la empresa de XMW, pequeña promotora que fue como un parteaguas dentro de la lucha libre independiente aquí en México, el perrito guayo le empezó a gustar el trabajo que hacíamos con XMW, entonces, él nos empezó a llevar a funciones, él ya tenía su marca, él ya tenía su empresa como promotora como tal de perros del mal, nos empezó a llevar, nos llevó, por ejemplo, a grabar la telenovela de Qué ricos tan pobres, estuvimos también ahí en sabadazo con él, estuvimos, no recuerdo que en otro programa creo que también lo fuimos a grabar con él, él nos estaba jalando, nos bautiza él como los cachorros del mal a los de XMW, porque ya estamos trabajando con él y él nos bautiza como los cachorros del mal, trabajando con él y todo, después, entra la facción de perros del mal cuando hace un boom en triple A que entra como perros del mal y empieza toda esta cuestión, ya después el perrito guayo nos consigue a varios de XMW un tryout, una prueba, una lucha de prueba para ver si te acepto en la empresa y les voy a ser bien sincero, la prueba nos la consiguió el perrito guayo, pero realmente yo no iba a esa prueba, iba por ejemplo mi primo, iban otros amigos, pero yo soy bien aferrado, mano, y yo cuando quiero algo me aferro, como chicle, no me le despego, y esa no era la excepción y yo sabía que iba a haber prueba ese día y yo no iba a ir, pero no me importó, yo llevaba mis cosas, yo llevaba para entrenar, para luchar, y que si algo pasa, si alguien no puede ir, va a faltar uno, si alguien va de más, va a faltar uno, entonces, no hay nada más, nada pierdo, quien dicen, pierde más el que no lucha, entonces, me llevé mis cosas y todo, y me acuerdo que terminó la función, porque era una función de televis, televisada, perdón, era una función de tele, terminan el evento de tele y al final se iba a hacer el try out, entonces ahí te veían los directivos altos, ahí te ven, empiezan a ver quién se queda, quién no, quién les gusta, quién podría ser útil, quién no, toda esta cuestión, entonces me acuerdo que ya terminan y empiezan a ver, a ver, ¿quiénes van a hacer los de la prueba? A ver, hagan un círculo, y pues a los que les habían hablado, pues van y hacen un círculo y yo me fui acercando, sale, y empiezan a contar, a ver, uno, dos, tres, y me meto al círculo, cuatro, cinco, seis, ah, chingada, sí me contaron, a huevo, tía, a huevo, ya chingué, y me cuento, sale, ustedes hagan una lucha, ustedes hagan otra lucha y vámonos, y dije, no mames, que ya voy a hacer la prueba, y dije, ah, bobo, pues me la rifo, me la chingo, vámonos, y sí, me preparé y pum, nos dieron como cinco minutos, diez minutos, para, ya sabes, calentar, estirar, de volado, y vámonos, hago la prueba, y me quedo, mano, muy bien, de la prueba, yo creo que éramos, sin mentir, éramos como dieciséis, personas haciendo tryouts, de esos dieciséis, recuerdo que nada más se agarraron a tres, y ahora sí que tú te metiste, y te quedaste, va, la vida es del abusado, el que se duerme, se lo lleva la corriente, y sobre todo, de aprovechar oportunidades, claro, claro, hay que saber, hay que ser decisivo, siempre hay que ser decisivo, si quieres algo, ve por él, lo peor que pueda pasar, es que no lo tengas, entonces, siempre inténtalo, no pasa nada, y, y de los dieciséis, nos quedamos tres, Crono, Ares, y Drastic Boy, o Cíclope, no recuerdo, pero uno de los tres, nos empiezan a dar, funciones de tele, fue cuando, luego de inmediato, me empiezan a, este, hablar, empezamos a ir a funciones de tele, este, de esos tres, que nos habían dado, solamente le estaban dando, más trabajo a uno, que era el que yo, pero a mí, a los otros, muy poco, de hecho, si ustedes buscan, en internet, y buscan, por ejemplo, esas funciones de televisión, van a encontrar, igual a Ares, como en dos, tres presentaciones de televisión, de esos años, ya me quedo, ya es cuatro, hace, ¿hace ocho? sí, hace como ocho, creo, ok, hace como siete, seis, seis, siete años, aproximadamente, ok, ok, ya fue cuando a mí, me empiezan a, por el tamaño, por, yo creo que, no quiero sonar presumido, ni presuncioso, pero, pues sí me ha costado trabajo aprender, me gusta esto, y sí he aprendido, y sí tengo bases, y sí tengo buen conocimiento, entonces, me empezaron a dar ahí, este, era, me metieron ahí a la tercia, con mi padrino, Electroshock, que era la, el holocausto, la tercia, y se llamaba, el holocausto, ok, empezamos a trabajar bien, nos preparamos antes, antes de que presentaran, el concepto de esta facción, el hijo de pirata, Morgan, Electroshock, y yo, nos estuvimos preparando, entrenando, para, para acoplarnos, como tercia, y toda esta situación, empiezan a rendir frutos, el trabajo, nos empiezan a ir bien, a la gente le empieza a gustar, a los directivos, les empieza a gustar, y nos empiezan a dar más oportunidades, ya íbamos, por los campeonatos de tercias, contra los Aico Circus, en un, verano de escándalo, si no me recuerdo, guerra de titanes, o verano de escándalo, no de esos dos eventos, íbamos, en ese tiempo, estaban, estaba entrenando yo, con Villano Cuarto, en esa época, que estaba entrenando, por Villano Cuarto, y todo, y, una función antes, una función antes, por ejemplo, este sábado, les vamos a dar la oportunidad, pero, yo sentía que lo decían, más a mí, porque, pues, yo era el nuevo, yo no tengo familia luchadora, antaña, solamente yo y mi primo, pero empezamos juntos en esto, entonces, no tenemos familia atrás, este, realmente, pues, nosotros hemos ido rascando, poco a poco, abriéndonos la puerta, ¿no? Entonces, recuerdo muy claro, que esa, en una función en Pachuca, en el dios charro de Pachuca, de, de, de televisada, y si saben de qué, esta va a ser su prueba de juego, si la prueban, si la pasan, si sale todo bien, la otra semana, van por los campeonatos de tercias, contra los Ecos Circus, en un verano de escándalo, ay, güey, y yo empiezo a romperla, papito, ya estoy aquí, vamos a darle, y un tiempo, termina la función, yo estaba esperando a que me dijera, si les gustó o no les gustó, y tragándome las uñas enteras, ¿no? Ya estaba yo en el autobús, porque ya veníamos de regreso a Ciudad de México, y me acuerdo que, suben y me hablan, suben al autobús, ahora no, pues, hablan, ay, güey, vamos, bajo, y me acuerdo que me dicen, muy buena lucha, estuvo una, van por los campeonatos de tercias, la siguiente semana, fíjense preparando, ay, güey, qué chingón, sentí un alivio, dije, ay, güey, qué chido, pues, vamos a darle, y, pues, en la semana, pues, no tenía como que mucha chance de faltar, porque, pues, ya estaban con una empresa, este, ya grande, aquí en México, este, que teníamos que estar entrenando, entrenábamos, lunes, lunes, martes, miércoles, y jueves, si no me recuerdo, yo, si no me pudo trabajar, pues, y eran entrenamientos pesados, la verdad, vamos a echarle, lunes, martes, estamos preparándome, y llega el miércoles, mano, y el miércoles empieza el entrenamiento, pesado el entrenamiento, y acaba el entrenamiento, y, y de esas veces, como cuando estás en la primaria, mano, que suena la campana, y el profesor todavía así de, ¿qué más les dejo de tarea? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, mano, así, ya, yo vi el reloj, ya quedaban cinco, cuatro minutos para acabar, ¿no? Y, y el profesor así de, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, él dice, un minuto, del, no me acuerdo, de lucha, creo que era lucha romana, lucha intercolegia, no me acuerdo de cuál le había pedido el profe, sí, y se lo juro, y, y eso va para todos, no sean indecisos, si ustedes están pensando algo, obedean a ver si la vocequita, el distinto, y esta cuestión, porque les juro que después de que hicieron, una, un minuto más, de lucha intercolegial, les juro, que a mí me mandaba del baño, y yo tenía que ir al baño, y, y desde un día, dije, pues voy de volar al baño, y ahorita regresa, no, pues quiero sumar de una vez, y ahorita que va a dejar, ya, acá voy, ya voy al baño, pues me subo, y entrando, pues un accidente, caemos, y ahí donde me rompo, el peroné, y sufrí una fractura de peroné, ya al final del entrenamiento, de lo más grave, y pues que tres manito, ya no pude el sábado siguiente, la oportunidad de ir con los campeonatos de tercias, pues ya no se dio, ya no podía, me rompí un hueso, entonces, ya no había nada que hacer, fue, fue horrible, fue bastante fuerte para mí, porque, o sea, era un trabajo, que ya llevaba mucho tiempo, ya no le ganas, esforzándome, toda esta situación, y una, y una lección como esa, cuando llega, pues siempre te, te destantea todo, todo, todo te destantea, entonces, fue una, un hueso fuerte, a la emoción, fue un hueso muy fuerte, ya no pude, y ir por los campeonatos de tercias, posteriormente, y después, yo estuve seis, siete meses fuera, entonces, el proyecto del local, te iba empezando, y yo seis meses fuera, pues ya no, yo tuve que cortar ese proyecto, ya no continuó, este, cuando, cuando yo iba a luchar, el sábado, si no me hubieras, como yo hubiera luchado el sábado, por los campeonatos, el siguiente jueves, yo ya iba a firmar mi contrato, pero pues ya no, entonces, yo vine acordando ya eso, ya no firmé contrato, ya no hice mi lucha, de campeonato, mal, 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 yo estaba mal, yo estaba mal, yo estaba mal, y, y, y peor tantito, el día que me operan, de mi pie, porque a mí me, yo me lastimé el miércoles, estuve buscando todavía, este, ortopedista, toda esta situación, para que me pueda operar, y todo, si no mal recuerdo, me operaron, creo que un domingo, un lunes, y ese mismo día, me dieron otra noticia, fuera del libre, ay, me cayó todo encima también, mi vida dio, una vuelta muy gacha, un giro de 360 grados, estuvo, estuvo fatal, yo no sabía, hasta apenas, hace poco, hace apenas, yo creo que un año, dos años, descubrí, que yo vivía en depresión, después de todo eso, y es horrible, es horrible, para toda esa banda, que nos está viendo, la depresión, no es un juego, güey, si tú sientes acá, problemas, si tú tienes, pide ayuda, atiéndete, atiéndete, pide ayuda, hazlo, no te estás dando cuenta, que poco a poco, entras a una espiral, donde vas cayendo, 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 entonces, no esperes tocar fondo, güey, no hace falta tocar fondo, te los juro, no necesitas estar hasta abajo, es horrible estar hasta abajo, entonces, atiéndete, güey, si tienes bronca, si quieres hablar de algo, si quieres, háblalo, exprésalo, díselo a alguien, pero nunca te lo guardes, es horrible, sí, claro, y parte de ahí, fue cuando empezó, regresando a la pregunta, cómo hacían el cambio de Cronos, a Tío Cortón, después de este accidente, después de que ya estaba yo, en depresión, por ejemplo, a mí la depresión, la ansiedad, por ejemplo, yo soy ansioso, y la ansiedad me da con la comida, me empieza a dar hambre, me quiero estar comiendo cualquier chingadera, que papitas, que todo, y me cayó, me cayó la depresión, me cayó la ansiedad, entonces, empecé a entrarle rico, me acuerdo que yo, yo siempre me cuidaba de mi alimentación, yo siempre fui muy disciplinado, para mi dieta, y toda esta cuestión, me acuerdo que un día, empezaba a caminar, después de la lesión, porque estuve, ya sabes, acosado, después silla de ruedas, después muletas, y el último el bastón, cuando ya por fin, empecé a dejar bastón, este, empezaba a caminar, y todo, me acuerdo que, iba entrando al baño, y saliendo del baño, se me cojó un pinche guarachote, una gordita, o algo así mamalón, y en ese, como iba jugando la lesión, me tenía que cuidar la alimentación, por la lesión, por la herida, que me había dejado la operación, entonces, me acuerdo que, eso todavía estaba bien, pero de aquí, ya no estaba bien, y me acuerdo mucho que fue, no, pues una gordita, pues chingues de madre, siempre me cuido, y ves, de todos modos, siguen pasando cosas, pues ya, pues una gordita, chingues de madre, fue lo peor, que pude haber dicho, porque de ahí, ya no me pude controlar, de ahí era, una gordita, o mejor dos, y ahorita unas papitas, un refresco, y me subí de peso, muy feo, muy feo, cabrón, wey, cabrón, me subí de peso, casi, 20 kilos arriba, 20 y tantos, no, 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 horrible, y se los digo, uno no sabe, a veces que está en depresión, wey, uno piensa que, nah, pues, porque por la dieta, ¿te va a pasar? Es que una cheve, una dieta ya baja, así, no, wey, no, y estuve en depresión, entonces, cuando yo empecé a usar cronos, o cuando yo estaba en cronos, por ejemplo, cuando estuve trabajando con Blue Diamond Jr. en su escuela, y que después nos fuimos a Londres, en, eh, y toda esta cuestión, yo no mantenía, tenía un buen físico, no tenía panza, no era un putiza, chingón, entonces, me gustaba quién era cronos en ese tiempo, cronos usaba moguitas, cronos usaba su butarga pegadita, se le veía brazo, se le veían piernotas al wey, y se veía chingón, pero después con depresión, ya no era lo mismo, y ya con sobrepeso, ya no se te ve bien una malla, carnal, al chile, y si hay raza que me está escuchando, y tal vez se molesta, lo siento, pero si lo tenías que escuchar, las mallas no se ven bien con sobrepeso, carnal, y, y, y estás con sobrepeso, y con la playera bien embarrada, y todo, no se ve bien, carnal, y la gente lo nota, y, y, y el público, así como te apoya, también, también te dice lo que te hace falta, aunque te molestes, el público también te dice, otra hamburguesita, güey, otra coquita, otro pozolito, exacto, sí, y ustedes lo han escuchado en la arena, otro pozolito, güey, y otro, oh, si pega, güey, entonces, Cronos ya no era lo de antes, ya no me identificaba yo con Cronos, sí, entonces, tú, la decisión de cambiar a Cronos fue muy difícil también, pero tenía que hacerlo, porque también descubrí, también me di cuenta que la lucha libre también evoluciona, claro, y si tú no evolucionas con la lucha libre te vas a quedar atrás, y por eso, y disculpen que lo diga, pero por eso he escuchado un chingo de banda diciendo, es que la lucha libre ya no es lo de antes, pues no, güey, ni vas con lo de antes, güey, tiene que cambiar, güey, tiene que evolucionar, güey, entra gente todo el tiempo nueva, con nuevas ideas, ¿qué esperas? Que sea lo mismo de siempre que aburrido, porque entonces ya vimos toda la lucha, y si no cambias, y si no evolucionas, pues ahí te vas a quedar, carnal, entonces, cuando empecé a descubrir esto, entonces dije, tengo que cambiar, si no hago ahorita algo, va a seguir avanzando, avanzando, y yo voy a seguir estancado, y no puede ser, entonces tiene que cambiar, entonces, con ese dolor, tuve que, tuve que empezar a buscar un nuevo personaje, pero, en esta ocasión me enfoqué en un personaje, que me diera esta libertad, güey, esta, esta chance de ser, quién soy yo, porque Cronos, si me gustaba, y si me identificaba con Cronos, pero tío Cortón, a tío Cortón le vale verga, güey, tío Cortón te dice lo que quieres, tío Cortón te dice lo que tienes que oír, no lo que quieres oír, exactamente, y Cronos era muy distinto, Cronos era rudo, pero era, era como muy recto, güey, o sea, este güey, era muy derecho, este güey, era más recto, era más como profesor, era más cuadrado, era más, y tío Cortón, güey, a tío Cortón le vale verga, güey, para empezar, quién va a usar una pinche de hocico de jabalí, para luchar, güey, nada, iba a querer, ya después salieron otros, pero, nadie, nadie quería antes, güey, exacto, güey, cuando dije, a ver, qué personaje quieres, qué quieres para, para este nuevo personaje, bueno, más que nada, que sea guía, mi estilo, ya vengo, pues vamos a ver, ya la ropa, ya la empecé a escoger diferente, tuve, tuve, eh, personas que me ayudaron a crear este personaje, eh, no me voy a parar el cuello diciéndome, yo solito hice este personaje, nada, 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 me ayudaron, me ayudaron, me ayudó, por ejemplo, mi primo, me ayudó mi compadre Fénix, me ayudó, este, diseñadores, no sé, si hubo quien me ayudara a sacar a protesta más, este, este personaje, sí, pensaba usar una máscara completa, dije, no, 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 algo nuevo, algo que nunca se haya usado, también, hay que hacer algo distinto, no siempre lo mismo, no siempre con más, no sé, y poco a poco empecé a usar el lápiz, no, se me ocurrió, nada, pues mejor la mitad, para ver bien, y poco a poco fui creando, fui creando, fui creando, primero era Kill Corton, porque si tenía este instinto, desde, sí, sí, sí me sale, sí me brota el instinto de desgraciado, maldito esqueroso en el ring, sí, y soy culero, wey, me enseñaron así un poco. ¿No nos hemos visto tus luchas? Sí, imagínate, entrené con Blue Demon, wey, entrené con Villano, wey, entrené con la vieja escuela, wey, entonces, no es de buenos días, no, es de, es de, llegas y a lo que vienes, y al huevo, entonces, este, pues empecé a darle vida a este personaje, tuve que hacer un lado a Cronos, y ya para, para poderme enfocar en este personaje, ya tuve que ser, más yo, y me gusta, y me gusta, me gusta, me gusta porque sí, sí me da más libertades de cierta manera, Cronos me tenía muy restringido, pero Teo Cortón, sí, me da más libertades, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene lo suyo, pero sí, ese fue el cambio del porqué a veces de Cronos a Teo Cortón, por qué se empezaron a dar las cosas, ese fue como esa, esa evolución, sí, esa evolución, y por ejemplo, ya con Teo Cortón fue cuando descubrí esto de la depresión, wey, de la ansiedad, con Tío Cortón fue que empecé a descubrir esto y todo, y, y, y qué crees que, cuando agarré también al Tío Cortón, cuando ya tenía por ejemplo la máscara y todo, erróneamente, estúpidamente, llegué a pensar, pues bueno, pues si ya tengo una trompa de puerto, pues ya que más que traiga panza, pero no, pues, y ya después cuando ya empecé, no, 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 ya panza en qué te va a servir, wey, al chile de, no, no me sirve, wey, me estorba, wey, basta para vestirme, me estorba, y dije, nada, chingada su madre, esto yo no quiero, vámonos, y poco a poco ha sido muy difícil, sí se los tengo que decir, a todos los que nos están viendo, salir de la depresión, salir del, todo eso es muy difícil, tienes que echarle chingo de huevos, y para eso tienes que tener esto bien limpio, de ahí viene la frase, mente sana, cuerpo sano, no es un mito, wey, tiene un chingo que ver, si tú aquí no estás limpio, si tú no sacas tus heridas, si tú no sacas todo lo que traes aquí, no vas a poder, yo te voy a atacar, porque todo tiene que ver con la disciplina, con el amor propio, y si no hay nada de eso en tu casa, olvídate, no vas a hacer nada, entonces, si debemos de tener la mente limpia, vamos a tener un cuerpo sano. Perfecto, si me permiten amigos, mencionar, qué interesante plática, qué interesante puntos, nos acabas de compartir, tío Cortón, quiero resaltar dos en específico, el primero, como tú dices, el trabajar, en el aspecto del físico de un luchador, algunos piensan, o algunos aficionados pensamos, porque vemos al gordito simpático, al gordito chistoso, al gordito que va a hacer las gracias en el cuadriátero, todos los luchadores que son de esa complexión, van a ser igual, y nos damos cuenta que últimamente, como en tu caso, tú lo comentaste, cuando te pones las mallas, cuando te pones el equipo, cuando veías de que, ya no te sentías a gusto como luchador, decidiste cambiar, sin embargo, déjame comentarte, últimamente, en estos últimos meses, se puede decir, parte del año pasado, se está viviendo también una especie de revolución, en cuanto a los luchadores, vamos a llamarlo así, cariñosamente, no en tono de burla, ni nada por el estilo, luchadores gorditos, se me viene ahorita a la mente, se me viene ahorita a la mente, ejemplos como lo que es Tacle, un luchador que está siendo entrenado, por pequeño Pierrot, el año pasado, por ejemplo, tuvo un duelo de apuesta, contra Montaña, en la escuela de ARNR y Bucanero, y lo que me sorprendió de ese joven, no sé cuántos años tenga, si tenga 23, 24 años, se ve muy chavito, yo nunca había visto a un chico, de sobrepeso, volar entre segunda, y tercera cuerda, y lo más impactante, es subirse a la tercera cuerda, desde lo que es el poste, y inventarse un mortal hacia atrás, y recordaba las palabras, que dio el maestro pequeño Pierrot, en una entrevista, que bueno, le hicimos, en ese entonces, para el canal Charly 316, y él decía, que él no quería, que su alumno se volviera, en el clásico, gordito chistoso, que él rompiera las barreras, porque las barreras, solamente se las puede poner él, pero si él lo sabe guiar, para cómo romper esas barreras, él va a ser un luchador espectacular, no importando, el peso que tiene, otro ejemplo, que se me viene a la mente, obviamente, este otro joven luchador, a lo mejor no es tan conocido, pero está escribiendo su historia, que se llama Odiseo, también es un luchador, que surgió en el Car de Crash, y actualmente está en Escuela de General Rey Bucanero, y recordaba esas frases, que tú decías Cortón, de el gordito, que lo ven luchar, y le gritan de cosas, desde el pozolito, el taquito, y ese tipo de cosas, pero lo que me sorprende, de ese chavito, es que, como que a manera, de que mal le gritan, ese tipo de cosas, saca el punch, saca el porte, y da una tremenda lucha, para no extenderme mucho, mi estimado Cortón, es muy bueno, lo que tú dices, de que uno como luchador, tiene que trabajar en su físico, pero también, hay luchadores, que en lo que trabajan, en su físico, pueden demostrar, cosas, y como lo decíamos, en el inicio de esta entrevista contigo, romper las barreras, y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!